ok lo que estaba por hacer en el vídeo anterior era subir este croquis o moverlo según el eje z vamos a hacerlo entonces lo que decíamos era que nos veníamos acá seleccionamos el croquis le damos aquí donde dice attachment offset esto es una distancia que se agrega de manera como se va a juntar esto y le vamos a dar aquí en el eje z y lo vamos a subir recordamos que esto mide 50 y esta longitud aquí mide 60 bueno el radio de esto mejor dicho es 50 y esta longitud mide 60 entonces vamos a verlo desde el perfil acá y vamos a colocarle aquí por ejemplo como queda con 50 vamos a agregarle 100 eso es demasiado 5 mil y tanto 100 y vamos a agregarle un poco más 200 a ver qué tal si ahí lo voy a dejar pero es para ver lo que quiero y ahora vamos a utilizar esta herramienta de interpolación y lo que les decía es que esto es como una instrucción que se va a mover desde la primera el primer croquis que seleccionemos hasta el segundo cuerpo que seleccionemos y la forma va a ir cambiando desde aquí vamos a decir desde que sale de la circunferencia va a ir cambiando gradualmente hasta que llegue acá que se va a formar un hexágono la sección va a ser aquí circular y aquí hexagonal vamos a hacer esto entonces que hay que hacer con para también lograr esta interpolación bueno hay que tener seleccionar un cuerpo fijo cuerpo activar un cuerpo y entonces vamos a seleccionar el primer el primer croquis y ahora le voy a decir que lo interpole interpole si interpole el perfil seleccionado y ahora le voy a decir que añado una sección y la sección que voy a añadir es justamente esta de acá añadimos la sección acá y mejor dicho le damos un clic y ahora seleccionado con darle a cualquier segmento de esta fíjense lo que va a pasar y entonces la interpolación es eso porque parte de una circunferencia y termina en el hexágono yo le voy a dar ok y vamos a ver cómo quedó esto fíjense vamos a centrar esto un poco y está entonces bueno ese es el efecto de interpolar pero no es lo único que se puede hacer con esto en lugar de dos secciones puedo agregarle más secciones entonces vamos a hacerlo vamos a hacer esto en otro cuerpo voy a crear otro cuerpo y vamos a crear tres croquis podemos crear más pero con tres ya tenemos la idea entonces voy a crear aquí en el x y de hecho esto acá no me va a servir porque me va más bien me va a estorbar y vamos a crear en el x y eso no importa la figura tiene que ser cerrada por cierto y voy a crear aquí otra vez una circunferencia digamos de un radio voy a colocarle aquí 50 ok ahora voy a crear aquí con esto listo tareas cerramos y ahora voy a crear otra voy a crear con tres circunferencias uno tres circunferencias para ver el efecto que les voy a mostrar creo otra le digo otra vez en el plano que hice y le digo aquí ok la otra circunferencia lo voy a hacer más grande a centro no tiene que estar centrada pero es más o menos para tener algo aquí van a ver la forma que se va que se va que vamos a obtener y le voy a decir aquí que esto es vamos a colocarle ochenta vamos a colocarle ochenta y finalmente aquí cerramos esto y vamos a colocar otra otro croquis y lo voy a hacer pequeño ok entonces este lo voy a hacer más pequeño el más pequeño de los tres va a ser este lo voy a colocar acá y lo voy a decir que el radio de esto sea 20 está bien y ahora lo que voy a hacer ya está completamente restringido cerramos aquí y lo que voy a hacer es vamos a mover según el eje z vamos a mover esto en el siguiente tutorial siguiente video la invitación recuerdenla a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube a que comparte y a que le den like si les ha gustado esto vamos al siguiente vídeo saludos 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 saludos